Es un tema, es una recopilación Está articulada un tema con el otro El tema anterior le diríamos que nos quisiera, quiere después Ahora ya lo va Claro, quien te amaba ya se va Chao, ya está La mente pasa muchas veces en un patrimonio Te pide hermano, callar gente, callar gente ¿Quién se amaba de hacer? La cocina ¿Quién se amaba? ¿Quién se amaba? Casi que está escuchando ¿están sacando? No, 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 no Bueno ¿Voy o no? ¡Ah! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!